Gracias por estar hoy en esta rueda de prensa. Es un día muy importante para nosotros. No es lo habitual que un club de fútbol profesional y de primera división de una rueda de prensa para anunciar un acuerdo con una universidad, en este caso con la Universidad del País Vasco, y es algo de lo que nos sentimos especialmente satisfechos y orgullosos. Como sabéis, hace ya algunos meses anunciamos que dentro de lo que eran las obras de la Tribuna Norte, el club contemplaba la alternativa de desarrollar un proyecto social que fuese en beneficio del Eibar, que atendiese a nuestra idea general, que siempre ha sido la de pensar que desde el fútbol tenemos también la responsabilidad social de intentar ir más allá del fútbol. Por lo tanto, lo que hoy venimos a presentaros es un acuerdo, un acuerdo entre la Sociedad Deportiva Eibar y la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatéa, un acuerdo al que hoy damos el pistoletazo de salida y que en las próximas semanas y meses iremos concretando y presentando los frutos de dicho acuerdo. Como sabéis, en la Tribuna Norte se contemplan, por un lado, la ampliación del aforo del campo de Ipurúa, pasando de 1.230 asientos que tiene en la actualidad a las 1.950 localidades que tendrá para finales de septiembre, pero tan importante como eso para nosotros es que en el interior de dicha tribuna se van a generar unos espacios destinados a la cultura, a la formación y a la acción social por parte del Eibar. Por lo tanto, de verdad que nos sentimos muy orgullosos. Ahora haremos una pequeña visita guiada y podréis ver en el estado en el que se encuentran las obras, nos sentimos muy orgullosos de aunar dos mundos tan diferentes como el de la universidad y el del fútbol profesional. Poco más que añadir, adelantaros en cuanto a los contenidos del citado acuerdo que estamos trabajando con la Universidad del País Vasco y con nuestra fundación en el desarrollo ya de un experto, bueno, de un curso compuesto de seis módulos, es un experto en gestión profesional de clubes, en gestión técnica de clubes de fútbol profesional y bueno, que haremos una inauguración oficial ya de lo que son las aulas allá por el mes de septiembre. Nire aldeitik ere ongi etorri prentsaureko netara, eta nik ere posposik esanbardute posposik nagoela gaur hamen Eibarrekin, eta etorkizunari begira ere ilusioz beteta, es. Dakizuene, Euskal Herriko Universitatea eta Ipuruakuro Kirol Fundazioak, Eibar Kirol Ilkartea ordezkatuz, lankid etza esparru itxarmen bat sinatu dugu, ontsa egin nogu. Gure harteko arremanak arautu, aleginak batu eta jarduteko arau zabalak esartzea dira itun onen elburuna guziak. Itxarmenak urte beteko iraupena izango du, beraz, urtean zehar, hainbat ekimen sortuko dira, epe hori beteta gero, esan gabe ulertuko da beste urte betez luzatuko dogula, dena dela, ziurnago, ekimen berriau, iru erakunde entzat, bia erakunde ontsat oso aberrazgarria izango dela. Aurrerantzean, elkarlanean garatu nahi ditugon jarduerak, itxarmen espezifikoen bidez formalizatuko dira, ikastaroak antolatu, aipatu, presidenteak aipatu duen bezala, prestakuntza do kultura jarduerak garatu, unibertsitatearen eta fundazioaren kirol estalazioak erabili, ikasleen prestakuntzarako praktiketako programak garatu, bialdeen arteko lakidetzako sareak eratu, eta baita beste dozein ekimen ere. Ota, gaspondzaak guztiak neseketakocribeda. Ota, engan egitxenei horiek, ariko neseketako da, segurako gorgia urteako solara. Ariko, benzein benzeatuean, baina egekak guztiakшеko ahiratua, esan iku, egenaren akoa, hitzunaren, y la Universidad. Y hoy veo que ambas pueden unirse gracias a este convenio. Abrimos una época de colaboración que estoy seguro que dará muchos frutos. Es un convenio marco, lo cual significa que las acciones concretas se materializarán en el futuro. Se trata sobre todo de abrir la colaboración entre Leibar a través de su Fundación Deportiva y la Universidad del País Vasco. Poco a poco el acuerdo que firmamos irá dando sus frutos. Pero quiero subrayar el valor de este acuerdo más que por sus frutos futuros, por lo que supone lo institucional para nuestra universidad, porque es el primer acuerdo formal que firmamos con la Sociedad Deportiva de Ibar, Ocosum Fundación y Purua Quirol Fundasiva. La UPVHU mantiene una larga relación con otros clubes importantes de nuestro país, como es el Atleti, con el Deportivo Alavés o con la Real Sociedad. Se imponía, por tanto, la firma de este acuerdo con un equipo como el Eibar y que era merecedor de esta atención también por parte de la Universidad del País Vasco. Hondo esagotzen nautenek badakite futbola maite dudala, Kirol horren jarratzaile nazela, dena den erantzunkizun instituzionala dela eta askotan, askotan gordetzen dotori eta estut naztatzen futbola eta nire unibertsidadearen erantzunkizun instituzionala ez. Patzotan bensatzen dot norberaren estimuak estirakudak eta ordu arduraekin naztu behar eta askozgitziago arlo publikoan. Danadan, behinbatez aurrekaritza tartu gabe, ara hori apurtuko du. Guste dut, Euskaldon guztiok baiestatu dezakegula Eibarrekoak sentitzen garela eta sentituko garela, sentitu gara horreko demoraldean eta urrenguetan ere. Ni ere Eibarrekoa sentitzen naz. Guztiok begiko gobenuen taldea, lehenengo maila aralduzelako eta hain kementzua salako. Bigarren maila tik lehenengora egotzea, kategoria hartako aurreko norturichikia nerekin, bere visiko egitan diada. Más allá de lo sentimental y volviendo al papel que me corresponde propiamente en este acto de rector de la Universia del País Vasco, este convenio es muy positivo porque consolida la relación que mantenemos con los equipos de fútbol profesionales más destacados de nuestro país. No podía ser de otra manera con un equipo de primera división como es y espero que siga siendo la Sociedad Deportiva Ibar. Mías que suena retaik. Bueno, este es un inicio de relación y es un acuerdo, un convenio marco a través del cual se desarrollarán el resto de iniciativas para el futuro. Y entonces sí que queremos hablar un poco, por lo menos yo como responsable de la Fundación, sobre la primera iniciativa que vamos a realizar, que va a ser además la forma un poco de inaugurar esas aulas. Hemos comentado en el pasado que está pendiente la organización de cursos de entrenador oficiales a través de la Federación Puscoana de Fútbol. Eso sigue absolutamente en pie, pero queríamos abrir también la vía de formación universitaria o con carácter universitario en estas aulas. La aspiración del club al final y de la Fundación es el hacer coexistir, como decía el rector, esas dos disciplinas que pueden ser tan diferentes. En nuestro caso, cuando la Fundación realiza educación en valores, con visitas escolares, en congresos o en otros sitios, siempre destacamos la importancia, desde nuestro punto de vista, de poder coexistir en la práctica de fútbol como algo profesional y la formación. Y siempre ponemos ejemplos, como es el caso de John Arrasti, que es diplomado en magisterio y es uno de nuestros mejores jugadores. Entonces pensamos que eso es el futuro, que no hay que renunciar a una cosa para poder ir por otro camino. Y lo que queremos hacer es eso. Nosotros, como decía el presidente, hemos puesto como título de esa primera colaboración con la UPV un curso que se llamará de experto en gestión técnica de clubes de fútbol profesional. Y bajo este nombre se estructura un programa dividido en seis jornadas que cubra una serie de temas interesantes en la gestión técnica de un club de fútbol a día de hoy. Los temas van dirigidos un poco, el objetivo de este curso de experto va dirigido a los alumnos actuales de la UPV, especialmente a los que estudian en IDEF, pero también a otras disciplinas universitarias que quieran orientar su conocimiento hacia el tema del deporte y en concreto del fútbol profesional. Y además, pues también orientado a todos los chicos y chicas que juegan en los equipos de categorías inferiores del EIBAR, que quieren profesionalizarse porque les gusta y quieren orientar su futuro laboral por este camino. Y sobre todo, y de una manera muy importante, dar una oportunidad a todos los clubes pequeños de Euskal Herria para que puedan acceder a un conocimiento de primera mano, de la mano de un club de primera división y de una universidad tan importante como la UPV, para ponerse al día, para reciclar ese conocimiento, saber de primera mano con especialistas de primer nivel qué se está haciendo, ¿no? Y los seis temas que proponemos, bueno, estamos trabajando en ello y iremos adaptando y cerrando la oferta y concretando, pero proponemos temas tan interesantes para esa gente que quiere profesionalizarse como el entrenamiento y la preparación física, la figura innovadora y su papel tan importante, el readaptador, el análisis de partidos y el qué buscar a la hora de analizar un partido y hacer scouting, los temas de medicina deportiva y fisioterapia, el tema de la nutrición deportiva como un pilar de la figura del jugador profesional, ¿no? Y un pequeño módulo de gestión y comunicación al final avaladas, pues por el, como llamamos nosotros, el modelo AIBAR, ¿no? Que es el trabajo, el esfuerzo, la humildad y el acervio y las cosas. Y creemos, bueno, pues que estamos, después de haber hecho de la gestión y de la excelencia de la gestión, especialmente en el ámbito financiero, una de nuestras señas identidad, pues creemos que qué mejor sitio que Ipurua para poder aprender con los mejores expertos cómo se gestiona de esa manera un club de fútbol, ¿no? Entonces, por ese lado, esperamos poder concretar poco a poco los detalles y empezar a hablar de qué vamos a hacer. Idealmente arrancaremos en octubre, principios, cuando las aulas estén terminadas y seguir avanzando. Al final, a nosotros, si hubiera que dar un titular, ¿no? Es decir, bueno, esto es algo innovador que no se plantea en otros estados de fútbol, pero el titular sería, nosotros queremos ser Wembley, que es el estadio icónico en Inglaterra donde hay aulas en el mismo estadio. Fue uno de los primeros en hacerlo y nosotros nos gustaría ser eso un poquito más al sur.